Otra noche, dame otra botella, otra copa, tú sabes a lo que yo vine, yo me pegué y te dije dale, dale como es, dale, no hables mucho y dale como es, después de aquí dime pa' donde es, dale, dale, eso se te ve, tú sabes como es que es, dale como es, dale, no hables mucho y dale como es, después de aquí dime pa' donde, dale, dale, eso se te ve, tú sabes como es que es, dale como, dale como es, la película es blu-ray, no es DVD, me dijo que da al frente, es doble D, baby, él dice que es pato, pero es DVD, dale que ese borde orgánico, siempre que yo le doy me pongo plástico, salimos a la calle y causamos pánico, debajo de ti, baby, como un mecánico, yo dejo que tú me uses, me quito el pantalón y te lo puse, baby, evítatelo revolucer, al novio tuyo dile que me escuse, pero que, yo dejo que tú me uses, me quito el pantalón y te lo puse, baby, evítatelo revolucer, y cuando apaguen las luces, dale como es, dale, dale mucho y dale como es, después de aquí dime pa' donde es, dale, dale, eso se te ve, tú sabes como es que, dale como, si, no seas trilín, dale Es que la noche está pa' un feeling Y la cara pa' abajo y la nalga pa'l ceiling El banco más fuerte que Maripili Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Los diamantes en el cuello y aparecen hielo Natural, por eso te jales por pelo Y si me dices también te pongo a mirar pa'l cielo Dale como es, baby, tú me avisas Bésame por cuello y manchame la camisa Ese pelo suavecito no sé si está lisa Si tú eres una parcerita yo tengo tu visa Ay, dale como es, baby, tú me avisas Bésame por cuello y manchame la camisa Yo quiero contigo, dime si me lo garantiza Yo corro con todo y tú pasas la visa Y dame otra noche, dame otra botella, otra copa Tú sabes a los que yo vine Yo me pegué y te dije, dale como es Dale, dale mucho y dale como es Después de aquí dime pa' dónde es Dale, dale, eso se te ve, tú sabes cómo es que es Dale como es, dale No hables mucho y dale como es Después de aquí dime pa' dónde Dale, dale Eso se te ve, tú sabes cómo es que es Dale como Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo 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 Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Gracias.